¡Buenas! ¡Soy Doom! Bueno, acabo de ver el tercer capítulo de Mandalorian y todo, todo, todo lo que hemos ido viendo, todo lo que hemos ido viendo de rumores, de posibles apariciones, de cosas que se iban filtrando, nada oficial, eran cosas muy poquitos, pero todo se va confirmando punto por punto. O sea, que todo lo que salían los rumores, que a veces puede decir ¡Ah, son rumores falsos que saca la gente! ¡No, no, no! Bueno, Boba Fett, está, hemos visto a Bo Katan, además con la actriz que se decía que lo iba a interpretar, y ahora el siguiente es a So Katano que, bueno, ya se había filtrado. O sea, se va cumpliendo todas las expectativas. Para mí, solo que hubiera salido en esta segunda temporada simplemente alguna, alguna de las partes estas, o sea, simplemente que habrían salido algunas y ya hubiera sido increíble, pero que ya se han cumplido casi las tres principales, obviamente, bueno, podrían salir más y tal, pero a So Katano, Bo Katan, Boba Fett, y eso, que vamos solo tres capítulos, o sea, y eso que ocho, tal, pero... Y eso, contando que en próximas temporadas, yo viendo este capítulo y viendo que Bo Katan, lo que ha dicho a este, a Yarin, ha explicado por qué esta es muy buena explicación, muy buena tal, de por qué estos llevan los casos, cuando los otros mandalorianos no, porque son una facción fanática, que no quiere decir que sean malos, como la Guardia a la Muerte, ¿no? Pero bueno, es una... está bien razonado. Y sobre todo, pues que él quiere recuperar Mandalore, y está buscando el sable oscuro, obviamente, que vimos. Vemos que el Moff Gideon tiene mucha fuerza, porque está hablando de flota en un momento, o sea, que no es lo típico de tal, y bueno, pero la neta está acuático, pues hombre, me gusta, pero claro, es que lo tapa todo mucho, pero lo del barco y tal, los piratas, está muy bien, muy bien. Pero los Cuarren, los Calamari... La verdad es que está súper bien hecha, es que no puede envidiar a ninguna película esta, o sea, quitando que no salen los personajes míticos, o sea, es brutal, vamos, la calidad. Y esto me lleva a pensar de que sí, de que esta serie va a acabar, solo puede acabar de una manera, que se unan todos los mandalorianos, ya sea esta facción, todas las facciones, y haya una guerra por recuperar Mandalore, una guerra contra el Moff Gideon, que sería el señor de la guerra, pues de ese sector, y que recupere el Mandalore, eso tiene que ser el final épico de la serie, que lo merece. Luego ya entre medias, pues no sé, porque viendo todo lo que ha salido en la segunda, no me imagino si hay cinco temporales lo que puede salir aquí, o sea, lo que puede salir, o sea, puede salir todo, ya me creo, hasta Luke Skywall, que hagamos cualquier cosa, me creo ya. Pero bueno, brutal este capítulo, brutal. Así que bueno, pues nada, suscribiros al canal, por favor, darle like, y compartir los vídeos para apoyarme, y pues nada, seguidme en Twitter, lo tenéis abajo, ahí pongo los vídeos de YouTube, los directos de Twitch, y todas las noticias diarias de cine. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.